Hey buenas a todos, aquí Willy Reyes comentando y segundo día de Minecraft como estáis viendo por aquí Está todo esto ya con un portal al nether en plan super guay, dentro debe estar petadísimo Así que vamos a ver que nos encontramos, vamos a comprar un montón de cosas de aquí de merchandising que solamente venden aquí Y ahora nos vemos, hasta ahora Bueno chicos, pues ya estamos aquí en el hotel y vais a ver todo lo que hemos recaudado sobre todo este viaje Entonces bueno, aquí tenéis todo esto que es la bolsera que nos dieron de Minecon Con tonterías aquí para recortar, tenente crafteable y un montón de cosas más de la entrada y todo eso Y aquí tenéis todo el resto de cosas que es de merchandising y demás que hemos encontrado Y como se lo vienes una vez en la vida, pues vamos por el primer año que viene Pero se lo vienes una vez por lo menos hasta el momento Y os voy a enseñar todo lo que he comprado aquí Que es un baúl supuestamente de Minecraft en el cual te puedes sentar, panquetes y te puedes meter cosas adentro Y esto es aquí, uuuh, esto hay que aguantarlo, eh A ver Es esto, que supuestamente, mira, imaginaos que me lo he montado así en un momento Tienes que ponerle una pared Otra pared Un cubo, chaval Tachan Vale, bueno, así no ha quedado demasiado bien Porque esto es un aparelis todo aquí debajo Es el suelo realmente ¿Ves? Esto es una banqueta se supone, a ver Bueno, te lo imaginas, ¿no Frank? Sí, sí, ven No hace falta que te sientes, tranquilo Es que voy a sentar encima en la cama ¿Veis? Tenemos un cofre de Minecraft que está super guay, aquí puedes meter más cosas Aquí está Luzo mirándolo Y tenemos un cofre Luzo nunca cierra el ojo, eh Tenemos una espada De Minecraft, de diamante, tengo una de hierro, pero esta es de diamante y moda más Luego también he comprado pines Pines de Minecraft, de recuerdo Un cerrito, un gripper y esto de redstone También un pico de diamante para picar obsidiana Aquí tenemos Kawai Y por último Una antorcha de redstone De normal, eh, tranquilo Frank Que ya me ha mirado diciendo Me mato, ¿sabes? Pues una antorcha que la voy a abrir y todo Me está mirando como diciendo tranquilo, ¿sabes? Tranquilo Pues una antorcha la cual se enciende Porque tiene un interruptor, me imagino que aquí Te falta pilas, hace falta pilas Hace falta pilas Aquí tenéis una antorcha de redstone De... De carbón, de carbón Una antorcha de carbón Que la vais aquí dentro Porque cuando vaya a la mina pues tendré que guardarlo todo Y luego además aquí tengo Una serie de amigos Como un nenderman Tengo también Una vaquita De champiñón Tengo también Un cerdito cabezón Y por último Un creeper Ahora os preguntáis Todo esto va a acabar en la maleta Habrá que elegir entre todo esto O Rufo Lufo Y luego también Veréis esto en el vídeo de Harry Potter Pero aquí tenéis Que si bien no os hice este canal o otro Pero aquí me compré también Rajeas de Harry Potter con colores Una rana de chocolate Y la palita de Harry Potter Que lo veréis también en el otro vídeo Si consigo abrirlo a ver Que lo tenéis Y nada chicos Pues con esto Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya escuchado bien Y todo esto os haya molado Y nada Votad al vídeo si os ha gustado Nos vemos en la próxima Adiós Música 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 Música